¡Suscríbete! No, no sé de qué número, porque ese evento no fue con rifa. Señor, usted lo escribió en su página. Muy buenas tardes. Ahora la sesión. Don Vicente y Doña Andrea vía Skype desde Calama. Caballero, ¿cuál es su caso? Bueno, la verdad es que yo estoy aquí porque hace dos años que mi expareja no me deja ver al niño. Prácticamente siento que el niño está secuestrado porque lo llamo por teléfono, no me contesta. A veces lo llamo de otros números, me contesta la pareja de ella, me insulta y me corta. Ella también hace lo mismo. Tuve que hablarle por otro WhatsApp para que me pudiera contestar y al saber que soy yo, con la intención de tener contacto con mi hijo, me deja los vistos, no me contesta los celulares. ¿Viven los dos en la misma ciudad? No, yo estaba viviendo en Antofagasta. Ahora estoy viviendo acá en Santiago. Llevo cuatro meses. Llevo ya en Calama. Pero en estos dos años, hace cuatro meses que está en Santiago, o sea, hasta hace cuatro meses atrás, y durante estos dos años vivió mayormente... En Antofagasta. En Antofagasta, muy cerca de donde vive su hijo. Sí. Y antes de que ocurriera esto, antes de estos dos años, ¿sí podía verlo con normalidad? Sí, sí, lo veía con normalidad, sí. ¿Y ustedes están separados, fueron casados? ¿Cuál es la historia de ustedes? No, no tuvimos casados. Convivense. Solo que fue una relación de pololeo. ¿Y el niño en cuestión qué edad tiene? Ocho años. ¿Y cuánto tiempo duró la relación de ustedes? Un año, siete meses. O sea, llevan siete años separados. Exacto. Ya. Doña Andrea, ¿es efectivo que usted no ha permitido que el padre tenga contacto con el hijo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mis razones son las siguientes. Yo no confío en este caballero porque él ha hecho muchas cosas malas. Muchas cosas. Bueno, empezando porque nunca ha cumplido con las visitas. Siempre sus visitas han sido irregulares. A veces venía, a veces dejaba a mi hijo vestido, a veces me avisaba que no podía venir a verlo porque o no le daban permiso en el trabajo o tenía que cubrir a un compañero o no alcanzó pasaje, ¿me entiendes? O sea, fue irregular en la relación que tenía con el hijo. No aparecía en forma constante. Nunca, nunca. Fueron dos veces que se cambió la visita. La primera visita fue fin de semana por medio y la segunda fue fin de semana por medio también, pero de un horario más extendible, que era de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 8 de la tarde, si no recuerdo bien. Ya, o sea, durante 6 años... A ver, para que vayamos ordenando. Ustedes tuvieron una relación desde el caballero de un año y 7 meses, termina esta relación, se separan y durante el periodo que siguió, estos prácticamente 4 años, él tenía establecida una relación directa y regular con el hijo, pero según su versión, no la cumplía como debía. ¿En razón de eso suspende usted esta relación o interrumpe esta relación? No. En la segunda vez que se hizo una mediación para que pudiera ver a mi hijo, porque él siempre fue, desaparecía a cierto tiempo y después volvía. Entonces él volvía como que todo fuera normal, yo tenía que seguir cumpliendo, pero él no quería cumplir con su responsabilidad, no depositaba en ese tiempo que siempre desaparecía su pensión. bueno, que hasta el día de hoy no ha hecho ese depósito de pensión. Entonces siempre fue... ¿Cuánta es la pensión que tiene fijada? Fijada son 84 mil pesos y que se ha ido actualizando, ahora creo que son 103 mil pesos. Ya. Caballero, otra versión es la que da la madre de su hijo, dice que usted no ha sido constante con la relación con su hijo. Yo por el día de hoy por periodos desaparecía y además tampoco ha dado cumplimiento a la pensión de alimento. Yo, lo que dice ella del tema de irregularidades con las visitas era porque yo estaba trabajando en el casino. Sí, pero por la razón que fuera había una irregularidad. pero yo sí le avisaba ella cuando no podía, de hecho tengo las constancias cuando yo hice el cambio de los... cuando no podía visitarlo, yo iba a carabinero y ponía la constancia de que yo no podía asistir el día de hoy a las visitas por temas de trabajo. ¿Y lo compensaba con otro día? ¿Solicitaba otro día? Intentaba, pero como yo trabajaba en el casino no me dejaban viajar porque de hecho yo hablé con ella para que las visitas fueran días de semana cuando yo tuviera descanso y ella no quiso que yo lo viera en los días de semana. ¿Es así, doña Andrea? Es culpa. Él me avisaba, pero él siempre, por eso que le digo, siempre ha sido días tras día que me avisaba no puedo, no puedo, no puedo. Entonces él piensa hasta el día de hoy que por avisarme él puede seguir incumpliendo y yo creo que no es así. Sí, pero el tema que le estoy preguntando es atendible también si por razones del trabajo no podía cumplir con el día, según él, trataba de cambiarlo por otro día de la semana y que usted no se lo permitía. Yo acepté, yo acepté que no diga que no. Yo actué también, me dio mucha rabia porque yo cuando a veces le pasaba a mi hijo fuera de semana, él a veces me decía, oye, ven a buscarlo tú. Yo le decía, es que tu responsabilidad de venir a dejarme, me decía, es que acaso te va a dar, o si la se no venís tú. Y así era su forma de responderme. Yo esa vez lo fui a buscar, obvio, yo no voy a dejar a mi hijo ahí y él estaba solo con su hermana. Él siempre me decía, es que yo tengo que ir a hacer clases de zumba y lo dejaba con su hermana, ¿me entiendes? Yo con su hermana, yo no la conozco más a fondo, yo habré tenido muy poco contacto con ella, pero yo no puedo, esa es la confianza que no tengo. Las visitas se cortaron. Estaban paroleando, ¿no conoció la familia de él? No. ¿No sabía quién era? No, muy poco tiempo. ¿Y por qué? Muy poco tiempo, no fue una confianza. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes juntos? Un año y siete meses, pero ella, las veces que iba a la casa, no conoció muy, no toda mi familia, porque mi hermana no vivía con nosotros. Entonces, lo que pasa es que yo me fui a vivir con ella, a la casa de ella. Aparte que es un mentiroso, porque él inventa, inventa mucho. Que él, mire, yo dejé de pasarle a mi hijo por confianza, porque él fue capaz de hacer una zumba de beneficio hacia mi hijo, inventando que mi hijo tenía una enfermedad grave. Yo no lo descubrí. A mí me avisaron dos días antes de que ese beneficio lo hiciera. Esa fue la gota que para mí voltó en baja. ¿Ese afiche que estamos viendo en pantalla, la zumbatón que usted organizó, caballero? Sí. ¿Y eso era en beneficio de su hijo? Sí. ¿Y por qué su hijo? Porque lo que pasa es que, de hecho, la evidencia está en el portal del tribunal, porque yo, ella fue la que me contactó a mí, habló y me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos 94 mil pesos para hacerle exámenes al niño, porque él estaba teniendo las defensas bajas y se estaba enfermando muy seguido. Y están las pruebas, lamentablemente, yo no las tengo acá, pero sí están. Y yo la llevé, la prueba de la conversación que nosotros tuvimos y del voucher, porque toda esa plata que se recaudó esa vez, se le depositó. Toda esa plata se le depositó. Disculpe, ¿dónde está esa plata? Porque a mí no me pasó nada en manos. Se fue depositado, obviamente, yo no se la puedo dar con las manos, no se la puedo dar con las manos, se fue depositado. ¿Dónde lo depositó? En la cuenta de ella. Pero usted debería tener el voucher del depósito. Sí, sí está. Por eso le digo, como yo me vine aquí a Santiago, no sabía que esto iba a pasar, no sabía que iba a estar en este programa para poder contar mi caso y no traje la carpeta. Pero ese voucher sí está, sí está, y está su nombre, está el número de la cuenta. Señor, ¿fue usted quien nos contactó a nosotros? Sí. Entonces sí sabía que iba a venir aquí. No, pero me refiero a que no sabía que yo iba a hacer esto. Por eso no traje la carpeta. No, mentira. Yo me enteré que entregué es prueba. Quiero que vea con atención el siguiente video. Está hablando de documentos. No me tiene nada, mi hijo. Y yo me acabo de enterar hace unos días que estaba haciendo algo con el de fujeres sin siquiera yo saber. Como un niño en el chino en el piso con ese que no se ponga a pagar la moción y no se ponga a pagar la moción. No, pero yo necesitaba todo eso porque yo me enteré que era por un tratamiento, mucho tratamiento que tenía que hacer con mi hijo y no es eso. Hijo, está sano. Y yo me enteré porque ni siquiera me ha dicho nada. Que es claro que yo vine, que sepa que yo vine para acá que todo lo que está haciendo es falta. Mi hijo no tiene nada. Mi hijo no tiene que hacer su tratamiento, nada. La madre de su hijo en el evento benéfico supuestamente a favor para reunir fondos por una enfermedad de su hijo desmintiendo que su hijo tenga una enfermedad. Es que ella me lo dijo a mí. Yo no estoy inventando nada. Ella fue la que me contactó para cuando me dijo que necesitábamos esa plata. Y yo le hice de buena fe porque yo dije ya, le deposito 100 mil pesos no le va a alcanzar. ¿Cuánto reunió en ese evento? 70 mil pesos. Y eso se le depositó. ¿Es efectivo que su hijo necesitaba dinero para hacer unos exámenes y que usted solo solicitó a este caballero? Sí, están las pruebas. No. Yo, mire, cuando empezó yo le comenté que si él quería hacerse responsable de mi hijo que se hiciera responsable realmente de él. No solamente con pensión que si él quería me podía ayudar con otras cosas porque mi hijo va a entrar al jardín le dije. Entonces, si quería le compraba el uniforme, las zapatillas, lo que quisiera. Bueno, a lo general él no le compró nada y aparte yo le dije sabes que igual porque yo igual tengo que pagar un examen y que se tiene que hacer mi hijo que son un tratamiento para verle si él es alérgico a algo. Igual se lo voy a hacer particular para que salga más rápido. Solamente eso. Yo no le pedí que me pasara plata. Él en ningún momento tampoco me dijo que me iba a pasar. Yo solamente se lo estaba comentando porque yo creo que tiene derecho de saberlo pero no porque le haya pedido nada. Él todo eso lo hizo a mis espaldas. Él no me informó nada. Nada de lo que estaba haciendo. Usted pone un mensaje en Facebook agradeciéndole a la gente que ha ayudado de Antofagasta, Calama, Santiago y agrega comillas esta semana es primordial para ver mi evolución y si todo sale bien. Cierre de comillas. ¿Qué evolución? ¿De qué? Si supuestamente no era un exámen. ¿Por qué usted deja de entrever que su hijo tiene una enfermedad grave en este mensaje? ¿Qué enfermedad grave tiene su hijo? Me contesta la pareja de ella, me insulta y me corta. Todo lo que está haciendo es la familia. Mi hijo no tiene nada. Él todo eso lo hizo a mis espaldas. Él no me informó nada. Iba a la casa y me decía que no fuera para la casa, que no quería ir a un show supuestamente. El niño recién hace una semana y media se enteró que la pareja de su madre no es su papá. volvemos con Carmen Gloria a tu servicio con el auspicio de terapia de hogar Ixi. Un hogar está hecho de corazón, de piel y de sentimientos. Por eso también se puede enfermar y puede tener diferentes síntomas como la disminución del calor, la falta de defensas o el deterioro de la dignidad hasta finalmente perder la sensación de hogar y para recuperarla no basta con parchar, enyesar o entablillar. Es necesario un tratamiento, uno que no solo cure, sino que también contagie. Una terapia de hogar porque creemos que cuando un hogar mejora también mejoran las personas que viven en él. Descubre más de los hogares recuperados por Ixi junto a sus colaboradores y proveedores y de las más de 15.000 personas beneficiadas ingresando a terapia de hogar en Ixi.cl Todavía no estás realmente contratada, es una prueba. La entregas a las dos en punto, ¿está bien? El jefe es un hombre ocupado. ¿A las dos cómo lo lograré? Lo logrará, hace positiva y hazlo rápido. El dinero es necesario bajar. Ay, por favor, que les guste mi comida. Adelante. Decidiré su destino cuando pruebe los demás. Ahora, nada volverá a ser como antes. Fuerza de Mujer de lunes a jueves en TVN. Ellas probaron nuestros perfumes sin saber que eran de Essica. Huele riquísimo. Es totalmente adictivo. Me encanta. ¿El resultado? ¿Son Essica? Nueve de cada diez mujeres cambiarían su perfume por Essica. Cocreados junto a los mejores perfumistas e ingredientes exclusivos. Descubre nuestra alta perfumería Essica. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. En algún momento vamos a volver. Pero a pesar de todo lo que dicen, el mundo no ha cambiado. Depende de ti que cambie. Por eso vuelve sin miedo. Sin miedo a ser quien eres. Luce esos lentes con orgullo. Enciende esa cámara con la cabeza en alto. Que no te importe que digan esta vez de ti. No dejes que nadie te aleje de tu grandeza. Deja de hacer sentir mal a otros. No te dé miedo hablar, opinar y defender. Y regala porque sí palabras poderosas. Podrías cambiarle la vida a alguien. No necesitas la aprobación de nadie para ser quien eres. Vuelve sin miedo y conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Sigamos cambiando el bullying por loving. Un living que se convirtió en oficina. Un baño en una peluquería. Tu casa tiene mucho para darte. Y Poet también. Porque además de tener fragancias irresistibles elimina el 99.9% de virus y bacterias. Poet disfruta más tu casa. La preferida 100 años de pasión por la calidad y el sabor. 212 Heroes The New Masculine Fragrance Carolina Herrera No existe el ya no estoy para eso. Con Helicart Action y ejercicios de resistencia recupera tu fuerza y masa muscular y con Helicart Fortigel prolonga la vida de tus articulaciones para que tengas la libertad de hacer lo que más disfrutas y decirle adiós al ya no estoy para eso. Toma Helicart que tu mundo no pare. Yo probé y me quedé con productos totus porque son naturales grañados rendidores extra virgen. Yo probé y me quedé con la calidad. Yo probé y me quedé con productos totus porque entre totus podemos hacerlo todo. Nido, tu amor, su futuro. de Nestlé. Con Compra Protegida de Mercado Libre si tu compra no es lo que esperabas te devolvemos el dinero. Compra Protegida Mercado Libre revolucionamos la forma de cambiarse a Galaxy ya no más poner el teléfono a la venta en todas las páginas posibles. Ahora lo renuevas en un clic. ¿Y esto es también? Tranquila, recibimos otras marcas en parte de pago. ¿Y en qué fase estás? Para nosotros estás en fase de cambio así que va un experto a tu propia casa. ¿Quién más te ofrece eso? Un notable. ¿Y dónde lo hago? Entra en cambiatagalaxy.cl sigue los pasos y evoluciona a Galaxy. Ya lo sabes, si lo vas a hacer hazlo épico. Lo mejor está por venir. Alarma es Berisur, dígame. Hola, llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, sí, se han metido por el jardín aprovechando que no estábamos. No se preocupe, le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida. Pero, ¿puede ser hoy? Por supuesto, podemos estar ahí esta misma tarde. Ah, bueno, perfecto. Protege lo que más quieres con la alarma cero visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0000 o calcula online en berisur.cl Yo probé y me quedé con productos TOTUS porque son naturales, grañados, rendidores, extra virgen. Yo probé y me quedé con la calidad. Yo probé y me quedé con productos TOTUS porque entre TOTUS podemos hacerlo todo. Ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune, ahora que eres más exigente del cuidado de tu familia, nutre tu fuerza con Ensure Advance. Una nutrición adecuada y ejercicio ayudan a fortalecer el sistema inmune. Ahora que sabes cuidarte desde adentro, ¿por qué parar? Toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días. Y recuerda, no dejes que te lo cambie. Exige que te vamos nosotros. Ensure Advance con HMD. Los rayos UV causan 80% de los signos de la edad. Nuevo L'Oreal París UB Defender con filtro FPS 50 más y ácido hialurónico. En tres meses reduce siete años de manchas solares y previene las arrugas. Nuevo UB Defender ¡Por qué lo valemos! De L'Oreal París. Con el auspicio de Defensa de Udores.cl estás viendo Carmen Gloria a tu servicio. Me contesta la pareja de ella. No me ha informado nada. Él todo eso lo hizo a mi espalda. Él no me informó nada. Iba a la casa y me decías que no fuera para la casa que no quería ir show supuestamente. Eso. El niño recién hace una semana y media se enteró que la pareja de su madre no es su papá. Muy buen martes. Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a seguir viendo este caso en un ratito muy cortito después de este consejo. ¿Sabías que la adaptación del hogar es la clave para la independencia de las personas con discapacidad y o movilidad reducida? Isi lo tiene clarísimo e hizo realidad en el sueño de Cristian. Él necesitaba que los espacios de su hogar se adaptaran para facilitar su desplazamiento, comodidad y fortalecer su autonomía. Isi junto a sus colaboradores y partners de El Mejor Cambio transformaron su baño e hicieron en realidad esta hermosa terapia de hogar porque cuando un hogar se renueva también lo hacen quienes viven en él. Descubre más entrando a www.isi.cl y estábamos viendo este caso insólito. Andrea traía al padre de su hijo al programa para exigirle un montón de cosas pero la más sorprendente es que él había hecho una campaña solidaria a través de redes sociales para reunir fondos para una supuesta enfermedad de su hijo. Hijo al que no visitaba, no veía ni se comunicaba hace muchísimo tiempo. Tanto así que el hijo creía que el padre era la actual pareja de su madre. Sigamos viendo. La madre de su hijo en el evento benéfico supuestamente a favor para reunir fondos por una enfermedad de su hijo desmintiendo que su hijo tenga una enfermedad. Es que ella me lo dijo a mí. Yo no estoy inventando nada. Ella fue la que me contactó para cuando me dijo que necesitábamos esa plata y yo lo hice de buena fe porque yo dije ya, le deposito 100 mil pesos no le va a alcanzar. ¿Cuánto reunió en ese evento? 70 mil pesos. Y eso se le depositó. ¿Es efectivo que su hijo necesitaba dinero para hacer unos exámenes y que usted solicitó a este caballero? Sí, está la prueba. No, yo, mire, cuando empezó, yo le comenté que si él quería hacerse responsable de mi hijo, que se hiciera responsable realmente de él. No solamente con pensión, que si él quería me podía ayudar con otras cosas. Porque mi hijo va a entrar al jardín, le dije. Entonces, si quería, le compraba el uniforme, las zapatillas, lo que quisiera. Bueno, a lo general él no le compró nada. Y aparte, yo le dije, ¿sabes qué? Porque yo igual tengo que pagar un examen y que se tiene que hacer mi hijo, que es un tratamiento para verle si él es alérgico a algo. Igual se lo voy a hacer particular para que salga más rápido. Solamente eso. Yo no le pedí que me pasara plata. Él en ningún momento tampoco me dijo que me iba a pasar. Yo solamente se lo estaba comentando porque yo creo que tiene el derecho de saberlo, pero no porque le haya pedido nada. Él todo eso lo hizo a mis espaldas. Él no me informó nada. Nada de lo que estaba haciendo. Usted pone un mensaje en Facebook agradeciéndole a la gente que ha ayudado de Antofagasta, Calama, Santiago y agrega comillas esta semana es primordial para ver mi evolución y si todo sale bien. Cierra de comillas. ¿Qué evolución? ¿De qué? Si supuestamente no era un exámenes. ¿Por qué usted deja entrever que su hijo tiene una enfermedad grave en este mensaje? ¿Qué enfermedad grave tiene su hijo? No, yo no estoy diciendo que mi hijo tenga una enfermedad grave. No, lo deja entrever cuando usted dice esta semana es primordial para ver la evolución y si todo sale bien. Yo no sé de qué publicación está... Si yo leo esto respecto a un amigo mío digo está grave tiene una enfermedad grave. evolución está en crisis a ver si todo sale bien un diagnóstico terrible. Eso es lo que cualquier persona mediano criterio al leer esto deduciría. ¿Qué enfermedad? ¿Qué situación grave? No, no tiene ninguna enfermedad. Yo me basé en lo que ella me dijo. ¿Y por qué dispone evolución? ¿Evolución de qué si no tiene enfermedad? ¿Usted se da cuenta que esto es jugar con la buena voluntad de las personas? No, si yo no lo hice con esa intención de jugar. Pero esa es la intención final pues caballero. ¿Quién la está acompañando doña Andrea? Él es mi pareja. La persona que ha criado a mi hijo bueno ha sido la figura paterna de mi hijo desde que mi hijo tenía un año. ¿No se separaron cuando el niño tenía un año y siete meses dijo él? No, nuestra relación duró un año y siete meses. Nosotros nos separamos cuando el niño tenía dos meses de nacido. ¿Y cuál es el nombre de aquel caballero que la acompaña? Víctor. Don Víctor. Don Víctor, ¿y usted conocía a don Vicente? Lo conocí, bueno, obviamente cuando empezaron todo el tema de los problemas estos que habían y todo, lo conocí obviamente. Sé quién es y todo. Pero más allá en contacto con él tampoco no he tenido nunca un contacto muy bueno aparte de algunas veces que lo llamé yo a él y él está claro de eso por celular por el tema ¿a qué tema se refiere? ¿Al incumplimiento de las visitas o relación directa y regular? ¿O a qué tema o pensión de alimento? No, no, por el tema de que él no cumplía no cumplía con todo o sea por el tema de las visitas y por el tema de su pensión por el tema de que dos veces me parece que fueron una o dos veces que lo dejó esperando uno avisó que no iba a llegar el niño quedó vestido y todo y recuerdo que una vez yo lo llamé y hablé con él bastante rato incluso aconsejándolo diciéndole que se hiciera responsable de verdad como correspondía con el niño que yo no tenía ninguna intención jamás de apartarlo de él y todo y él está bueno él es el mejor testigo porque no puede negar eso hablé aconsejándolo yo en ese sentido pero él hizo caso me hizo como siempre no nunca cumplió ni nada siempre él decía que sí que sí pero más allá obviamente no lo puedo obligar a las personas yo cumplí con hablar con él y tratar de aconsejarlo porque yo jamás negué tampoco él está consciente de eso jamás cuando empezó el tema de su visita yo jamás negué que él lo viera ni nada jamás y que si supuestamente tú no querías que yo no lo viera ¿por qué le querían cambiar el apellido y ni siquiera tú tenías no había ningún motivo era solamente por temas de plata me dijo textual cuando estuvimos en el cuando estuvimos un día me dijo si tú no me pagas la deuda yo le voy a cambiar el apellido del niño y tú estabas y tú estabas ahí estaba mi madre y estaba mi hermana de testigos y tú mismo te metiste y dijiste si se puede porque nosotros ya habíamos hablado con el abogado ¿con qué intenciones si tú supuestamente no querías alejarme del niño? ¿con qué intenciones tú me venías a amenazar cuando me venía a la casa me decías que no fuera para la casa que no quería ir show supuestamente? ese altercado fue cuando tú hiciste la suma no digas que fue antes fue mucho antes no fue antes eso fue después fue después en donde mi pareja se ató yo estaba embarazada yo al otro día que tú hiciste eso tuve a mi segundo hijo y él hizo eso porque le dio rabia porque tú viniste acá a hacer un escándalo y yo estaba sola no te fui a hacer escándalo yo fui a preguntar ¿por qué no me entregaste al niño siendo que yo tenía la visita justamente ese día y desapareciste? no me contestaste el celular no abriste la puerta no pude tener contacto con nadie de tu familia ¿pero qué te respondí? que por qué habías hecho una farsa beneficio al otro día después yo fui el domingo fui el domingo a tu casa y ahí me mostraste una orden de alejamiento por el celular me mostré una orden de alejamiento por el celular y eso no tenía ninguna validez mientras a mí no me notificaban yo no tenía ni idea de eso esa orden me la dio esa orden me la dio tribunales porque esperaba era para esperar la audiencia en donde se iba a ver el tema de esa zumba en donde ellos me dijeron que no te lo pasaran mientras se arreglara ese problema pero obviamente yo ese fue el problema ese fue el problema yo te encaré te dije que estabas haciendo algo falso algo a mi espalda algo que no te dije no era falso no era tu espalda reconoce que tú me dijiste que el niño estaba enfermo pero yo nunca dije que era una enfermedad crónica jamás dije eso y si tú te enteraste supuestamente dos días antes de la clase porque yo el evento a beneficio que yo había hecho ni siquiera tenía una semana de corrido recién había sido antes de dos días de empezar el evento y como a mí me conocieron me quisieron ayudar y si tú te enteraste ¿por qué no conversaste conmigo? 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 ¿sabiste? no estoy de acuerdo con cagar y esto no me lo dijiste me dejaste el puro visto y me bloqueaste ¿pero de qué enfermedad hablan? ¿de qué enfermedad estás hablando? es que tú me dijiste que el niño tenía la defensa baja ya, ok todo momento fue eso caballero tengo otro temita más este era el playero folleto dos mil pesos el número su publicación de Facebook en su página donde usted dice que solo le queda por vender veinte numeritos de cien o sea vendió ochenta numeritos a dos mil pesos recaudó entonces ciento sesenta mil pesos ¿por qué cuando le pregunté me dijo que había recaudado ochenta y los había depositado? ¿qué? no, no, no estaba confundiendo las publicaciones no eso jamás fue con el tema del niño acá está dos mil pesos lo publicó usted y aquí usted pone solo me quedan veinte numeritos o sea vendió ochenta números a dos mil pesos ciento sesenta mil pesos y usted dijo que había recaudado setenta setenta y ocho no, no sé de qué número porque ese evento no fue con rifa señor usted lo escribió en su página ¿qué pasa Marisol Sagreo? hay un viejo dicho que dice se pilla más fácil a un mentiroso que un ladrón yo creo que aquí tenemos a un papá Vicente que tiene ciertas dificultades para entender qué está bien y qué está mal en el rol del papá yo estuve hablando harto rato con él y siento que es bastante inmaduro y fantasioso él realmente está convencido que lo que él hizo está bien él está convencido que que esta su batón fue lo mejor que podía hacer para ayudar a su hijo que está enfermo pero un padre que se entera que su hijo está efectivamente enfermo va a querer saber qué tiene qué exámenes se les han hecho cuál es el pronóstico cuáles son los pasos a seguir más adelante y acá él no hizo absolutamente nada él se quedó con que necesitaban hacer unos exámenes y en su cabeza tejió todo un cuento un sistema que llevó a hacer esta su batón eso muestra que está reaccionando frente al rol paterno como un niño fantaseando sin tomar en consideración la realidad y lo más importante al niño lamentable porque estamos hablando ya de un niño de 8 años que no tiene un contacto continuo con el padre seguido y tampoco hay de parte de él una actitud que haga predecir que en el futuro esto se va a corregir no solamente este evento de la Sumbatón que tiene todas las suspicacias que uno quiera sobre ella sino que además respecto a por ejemplo el cumplimiento de la pensión de alimentos al cumplimiento de la relación directa y regular con el niño o sea no hay ningún aspecto que uno pudiera decir bueno a lo mejor hay dificultades acá pero acá se arregla y sabes que es lo más difícil y es que el niño recién hace una semana y media se enteró que la pareja de su madre no es su papá ¿cómo así? o sea pensaba que ese era su padre exactamente ¿y quién era don Vicente entonces la vida a este niño? lo que pasa es que Andrea a pesar de que ella dice yo nunca le dije que Víctor era su papá pero quedó quedó a entrever que en realidad Víctor era el padre del niño y frente a todo lo que pasó con las publicaciones Andrea se vio obligada en ese minuto a contarle la verdad contársela de una forma que no fue la adecuada que fue cargada de mucha emocionalidad porque la mamá estaba superada por la situación y dejando el niño en una situación de vulnerabilidad con poca contención sobre qué es lo que entiende él por paternidad cuál de los dos es su padre cómo es su padre biológico o en realidad él tiene que aceptar a Víctor como su padre está en esa situación a pesar de que ahora la misma Andrea me decía no pero él está bien sí pero lleva una semana y media tenemos que esperar a que esto decante y ver cómo lo va adhiriendo a su identidad quién es él de dónde viene por qué no está con su papá etcétera entonces vas a ser prioritario tu consejo respecto a cómo actuar de aquí en adelante para la mamá cómo contener a este niño cómo guiarlo porque ya se cometió el error ya se le dijo mala forma ahora cómo corregimos eso yo creo que lo más importante y no sólo en el caso de Andrea en el caso de todos los padres que hayan tenido secretos en relación a de dónde vienen los niños es decir que lo más sano siempre es decírselos desde los más chiquititos posible a más chicos más capacidades tienen para poder aceptar la realidad y poder desarrollarse de una manera sana pero si esto no se puede hacer cuando somos más chiquititos lo importante es que sea lo más sano posible que se hable del padre que estamos buscando de una manera positiva en donde se destaquen características positivas aunque uno puede tener mucha rabia y estar muy enojado y ver sólo lo negativo destacando lo positivo de ese otro y sin dar falsas expectativas y por qué yo digo que hay que destacar lo positivo porque ojo el niño está aceptando que el padre entregó muchas características personales 50% de lo biológico de ese niño es de ese otro padre que quizás no sabemos nada entonces es importante rescatar lo positivo para que empiece a adaptarse y no obligar desde el primer minuto a querer establecer un vínculo esto tiene que ser paulatino y si es que el padre quiere revincularse hacerlo lentamente y por eso es importante Vicente que tú tengas paciencia y si esta revinculación se va a dar sea de manera muy tranquila tú no puedes esperar llevártelo a las 11 del día devolverlo a las 8 de la noche porque él no te conoce a veces cuesta entender cuando le decimos a los padres este niño no lo conoce como si es mi hijo por difícil que parezca las relaciones entre las personas no se dan por el tipo de sangre ni porque compartan una misma genética se dan por la cotidianidad por la vivencia y uno puede a veces terminar siendo y miremoslo como adulto incluso mucho más cercano con alguien con quien uno no comparte nada biológicamente que es un amigo un conocido que termina siendo alguien muy cercano a uno y a veces más cercano que un hermano que un tío porque no es la sangre no es la biología lo que nos vuelve cercano es el compartir el vivir junto su hijo por muy hijo suyo que sea no lo conoce porque ha compartido muy poco con usted poco y nada a una edad además muy corta le dice a lo mejor tuviera 30 años su hijo y resulta que a los 20 años compartió con usted y los últimos 10 no uno diría así lo debe conocer igual pero no estamos hablando de un niño de 8 años que a los meses de vida dejó de verlo a usted con cierta regularidad y que ahora lo ha visto en forma esporádica así chispazo de repente sin tener muy claro tampoco quién era usted no sé qué habrá pensado un niño un tío un amigo no si él sabía que yo era su papá a lo mejor él me decía papá cuando cada vez a lo mejor pero para un niño y para uno también un papá no es un nombre claro sí, sí lo sé es una conducta papá es el que te acuesta el que te cuida el que te ayuda a aprender a andar en bicicleta a caminar eso es papá y además que es importante entender que el niño era muy chiquitito cuando te vio y que existen mecanismos defensivos que son mecanismos que nosotros los seres humanos tenemos para tapar cosas que nos duelen entonces es muy probable que él haya tapado esos recuerdos y haya sustituido los recuerdos de un padre que estaba presente que lo cobijaba que lo cuidaba etcétera y ahora van a tener que aceptar los tres Vicente, Víctor y Andrea que él tiene dos papás porque en este minuto él tiene dos papás y usted también vamos a partir por usted porque tiene que entender clarito y con el respeto que eso significa que don Víctor la pareja actual de doña Andrea ha sido la imagen paterna de su hijo durante estos ocho años entonces no es cualquier persona don Víctor no es alguien que usted pueda sacar de la vida de su hijo para su hijo hoy día probablemente don Víctor sea más imagen paterna que usted claro si lo sé si de hecho cuando yo estaba con mi hijo yo jamás le dije a mi hijo Víctor no es tu papá yo soy tu papá jamás se lo dije de hecho cuando conversaba con mi hijo yo le decía oye y qué haces tú con tu papá Víctor y él me decía no mi papá oye qué bacán y jamás le dije o se lo negué o le inculqué que yo era su papá don Víctor ¿qué quiere acotar usted? no mire bueno en ese sentido yo quería tomar la palabra porque a mí en algunas ocasiones me llegó preguntando a la casa que si era verdad que yo era su padrino que si no era su papá ya eso lo sacó a mí de alguna parte alguien se lo dijo después de las visitas justamente con él llegaba raro llegaba como mirando raro a mi pareja y no le decía le decía padrino tú eres mi padrino mi papá es el o no sé qué otro nombre sobrenombre tenía en realidad no me acuerdo pero él decía esas palabras chiquitos es obvio que él se lo dice porque de dónde va a sacar eso sí claro una cosa así Marisol el niño no lo deduce sola alguien se lo dice y sin conciencia del daño que se puede producir en un niño porque estamos así como a la madre le dijimos que no era la mejor forma ni el mejor momento cuando se entera el niño que don Víctor no es su papá tampoco es bueno que las pocas veces que lo haya visto le mueva los cimientos más importantes que tiene un niño que son su papá y su mamá bueno es que ese es un tema también y yo creo que es importante hacer un mea culpa Vicente decir que igualmente tú eres inmaduro estás actuando en relación con tu beneficio pero se te olvida poner a tu hijo en el centro yo quiero ver a mi hijo yo quiero estar con mi hijo pero ¿qué es lo importante aquí? no eres tú tampoco es Andrea es tu hijo o sea piensa qué es lo que va a sentir tu hijo cuando sea más grande y se entere porque se va a enterar que tú hiciste un evento de beneficio por él sabiendo que él no estaba enfermo entonces lo importante es que aquí los secretos se pongan sobre la mesa se saquen a la luz y se ponga al hijo al pequeñito al centro ustedes no son los importantes es él entonces tienen que llegar a acuerdos con la mamá porque ya sabemos que va a tener que incluir al papá en la vida queramos lo no está de acuerdo con eso doña Andrea usted efectivamente tal como señala Marisol está entendiendo que don Vicente aunque a usted hoy día le parezca que se equivocó que no debe haber sido el padre de su hijo y todas las cosas y le vea todos los defectos del mundo a él es el padre de su hijo y tiene que tener parte en la vida de su hijo si yo jamás dejaría que mi hijo no lo conociera yo sé que aunque yo lo prohibiera ahora mi hijo lo va a querer conocer también en un futuro pero todo tiene que ser lento para mí tiene que ser algo de acuerdo exactamente de acuerdo por otro lado don Vicente usted entiende lo que dijo hace un rato Marisol que en esto no se trata de que bueno yo soy el papá entonces me lo llevo el fin de semana y ya se empezamos se trata de que esto tiene que ser tal como señala doña Andrea lento de a poquito y eso que parece difícil es muy fácil cuando uno hace lo que está diciendo Marisol pone en el centro la preocupación al niño y no le interese de uno claro no si de hecho el último juicio que nosotros tuvimos fue así que el niño me tenía que ver de manera lenta de hecho teníamos yo tenía visita en la casa de ella yo me estaba en la casa de ella así como bajo resiliencia y yo estuve de acuerdo a ratitos de a poco pero después cuando ya tenía una buena relación con el niño estuvimos en ese proceso se había estipulado de que él se fuera conmigo de vacaciones y puede llegar a pasar eso pero hoy no va a pasar porque ha pasado un buen lapso de tiempo en que no ha sido regular no si lo sé pero el tema es que cuando a mí ya estaba todo eso regularizado yo veía al niño todo bien a mí me tocaba llevármelo a Antofagasta una semana de vacaciones todas las fechas importantes de ese año que fue del 2019 todas esas fechas importantes eran conmigo pasar el día de la niña de su cumpleaños y todo y no me lo dejaron ver difícilmente que un tribunal haga eso porque en general esas fechas importantes son oportunos ¿doña Andrea? jamás se acordó de eso jamás se acordó me parecía raro me parecía raro así como tiene derecho usted a pasar por ejemplo una navidad la madre también así como usted tiene derecho a pasar el año nuevo la madre también y así todas las fechas esporádicamente y justamente fue en todo ese lapso del 2019 que era como que era mi turno de pasar esa fecha con el niño y el otro iba a ser con la mamá íbamos así y cuando me tocaba justo en el momento mío ella no me lo entregó desapareció y usted desapareció usted sabe que para mí todo este problema que él está haciendo es por un tema de los retiros que yo le yo le retenía ya 2-10% a él y aparte último le retuve el bono clase media y él bueno cuando fue eso del bono clase media yo le retuve le retuve eso y él ya el otro día empezó con todo con todo esto y él no cumplió con la fecha efectivamente tengo los documentos de que usted tiene una deuda al 23 de diciembre del 2020 de 3.210.128 pesos carmen gloria a su servicio me contesta la pareja de ella me insulta y me corta todo lo que está haciendo es mi espalda mi hijo no tiene nada él todo eso lo hizo a mi espalda él no me informó nada iba a la casa me decía que no fuera para la casa que no quería y show supuestamente el niño recién hace una semana y media se enteró que la pareja de su madre no es su papá te has dado cuenta que todas las cosas buenas y útiles te las enseñaron en casa como cuando aprendiste de la calidad increíble rendimiento de Clorinda hoy esa calidad de siempre la encuentras a un precio muy conveniente y en todas partes porque en el súper el almacén de la esquina o en la feria siempre hay Clorinda Clorinda lo bueno se hereda sigamos viendo el desenlace de la historia de Andrea y el padre de su hijo Marisol que en esto no se trata de que bueno yo soy el papá entonces me lo llevo el fin de semana y ya se pensamos se trata de que esto tiene que ser tal como señala doña Andrea lento de a poquito y eso que parece difícil es muy fácil cuando uno hace lo que está diciendo Marisol pone en el centro la preocupación al niño y no el interés de uno claro no si de hecho el último juicio que nosotros tuvimos fue así que el niño me tenía que ver de manera lenta de hecho teníamos yo tenía visita en la casa de ella así como bajo vigilancia y yo estuve de acuerdo a ratitos de a poco pero después cuando ya tenía una buena relación con el niño estuvimos en ese proceso se había estipulado de que él se fuera conmigo de vacaciones y puede llegar a pasar eso pero hoy no va a pasar porque ha pasado un buen lapso de tiempo en que no ha sido regular no si lo sé pero el tema es que cuando a mí ya estaba todo eso regularizado yo veía al niño todo bien a mí me tocaba llevármelo a Antofagasta una semana de vacaciones todas las fechas importantes de ese año que fue del 2019 todas esas fechas importantes eran conmigo pasar el niño en su cumpleaños y todo y no me lo dejaron ver difícilmente que un tribunal haga eso porque en general esas fechas importantes son oportunas ¿doña Andrea? jamás se acordó de eso jamás se acordó me parecía raro me parecía raro así como tiene derecho usted a pasar por ejemplo una navidad la madre también así como usted tiene derecho a pasar el año nuevo la madre también y así todas las fechas esporádicamente y justamente fue en todo ese lapso del 2019 que era como que era mi turno de pasar esa fecha con el niño y el otro iba a ser con la mamá íbamos así y cuando me tocaba justo en el momento mío ella no me lo entregó desapareció ¿y usted desapareció? disculpe sabe que para mí todo este problema que él está haciendo es por un tema de los retiros que yo le yo le retenía ya 2-10% a él y aparte último le tuve el bono clase media y él bueno cuando fue eso del bono clase media yo le tuve le retuve eso y él ya el otro día empezó con todo con todo esto efectivamente tengo los documentos de que usted tiene una deuda al 23 de diciembre del 2020 de 3.210.128 pesos esa deuda está en 2.200 pero sí tengo la deuda ¿con los retiros del 10% se ha ido abonando a esta deuda? por eso eso es lo que debía el monto total pero está ya sí a la fecha descontando los dos retiros del 10% le queda a uno una deuda de 1.210.128 tercer retiro seguramente se va a pagar de ahí ¿algo más que agregar? no muchas gracias gracias entonces doña Andrea usted me dijo que había una última mediación que estaba vigente donde este caballero se acordó que podía tener relación con el hijo en su casa ciertos días por ratitos ¿no es así? esa fue la primera mediación no fue la primera ¿y en la última en qué tal? la segunda en la última quedó en que él tenía que venir a buscar a mi hijo desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche fin de semana por medio no esa no vamos a poder ejecutarla porque dejó de ver al niño durante mucho rato la primera caballero ¿cómo quiere concretar esta relación con su hijo? ¿qué días puede viajar usted hasta Calama? yo me voy yo me voy a Calama ya se va a ir a vivir a Calama ¿cuándo? a fines de mayo ya o sea partiríamos en junio para empezar ¿qué días? los fines de semana todos los fines de semana obviamente no porque la madre también tiene derecho a estar con ella por eso estoy preguntando ¿sábado por medio? sábado por medio señora ¿en qué horario le es cómodo a usted que el caballero vaya a la casa un ratito para estar con el niño y así empezar a fomentar esta relación? un horario de de 3 de la tarde hasta las 5 durante todo junio en julio disculpe en julio en julio seguimos los sábados por medio y sumamos además domingo por medio ¿ya? entre las 14 y 17 ¿me parece? sí si usted cumple si usted cumple todo esto cumple junio cumple junio en agosto quizás podamos revisar el caso extender los horarios o incluso si es que las cosas han avanzado bien de parte de ambas partes valga la redundancia que el niño pueda pasar el fin de semana por medio con usted pero empecemos por horas sí estoy de acuerdo durante todo el mes de junio sábado por medio o sea un sábado sí el otro no el otro sí sábado por medio desde las 3 de la tarde a las 5 de la tarde en la casa de la madre sin conflictos sin insultos sin agresiones y pague la pensión de alimento y pídale disculpe a todas las personas que participaron y donaron de buena fe señora ¿qué me quiere decir? disculpe lo que pasa es que él hace 3 años no ha cumplido con la pensión ¿qué va a pasar con eso? porque él se está como afirmando en los retiros pero él no ha cumplido con su pensión eso es lo que le estoy diciendo este tercer retiro va a dejarlo sin deuda de pensión de alimento pero de ahí para adelante caballeros usted es el que tiene que empezar a cumplir mensualmente si usted no cumple la señora tiene todas las medidas de apremio que le contempla la ley reclusión nocturna suspensión de licencia y además hoy día hay un proyecto de ley que va a endurecer aún más las penas para los padres incumplidores estos 3 millones se los juntaron por su desiria por su falta de responsabilidad no, no fue por eso es eso y nada más que eso entonces acordada la relación directa y regular respecto al hijo ratificada y expresada y explicada la forma en que usted debe empezar a cumplir con la pensión de alimento no tenemos más que conversar y con esto cerramos antes de seguir con el caso no puedo no mencionar que me acuerdo que antes que sucediera todo esto del 10% a veces encontraban que era una exageración o que no correspondía apretar tanto a los papás que debían pensión de alimento con el 10% nos enteramos que casi el 90% no paga la pensión de alimento se merecen toda la rudeza al mundo a ponerse con sus hijos en Uno Saludental seguimos atendiendo porque estamos comprometidos contigo contamos con todas las medidas de seguridad y protocolos de atención para entregar la confianza que nuestros pacientes necesitan además tenemos todos los medios de pago agenda ya al 600-707-1010 o en www.unosalud.cl Uno Saludental 10 años comprometidos contigo y hay una sección del programa que a nosotros nos encanta y yo sé que a usted también que es el día después eso nace como una necesidad de mostrarles que nuestros casos son absolutamente reales y que seguimos trabajando nuestro equipo sigue trabajando una vez que sale el caso del estudio esto fue lo que pasó en la historia de Paola con Jorge ellos venían porque tenían una disputa en su matrimonio por una propiedad ¿qué pasó? se lo mostramos hoy si yo seguí sacando se te va a hablar mal de mí que yo aquí he tenido montones de hombres de eso subas al pantalón viene hombrecito para sus cosas esta es la mujer que usted eligió para que fuera la madre de sus hijos y la respete y punto hola mi nombre es Paola tengo 53 años soy de la comuna de Melipilla bueno yo llamé a Carmen Gloria para pedir mi divorcio terminar esa relación o sea ese matrimonio que hubo y quedar tranquila con mis hijos y no saber nada más del papá de los niños Paola llegó a nuestro programa para exigir el divorcio luego de 31 años de matrimonio y 3 hijos decidió dar vuelta a la página puesto que hace más de 6 años que ya no estaban juntos pero a pesar de que ella en varias oportunidades le pidió el divorcio a Jorge él se negaba porque no quería que ella se quedara con la mitad de la casa que tenían en común bueno ¿se habrá logrado divorciar? veamos qué pasó en este nuevo día después mire yo vengo a exigirle a este hombre mi divorcio y mi casa la mitad de mi casa de vender mi casa ¿se separaba hace cuánto? 6 años ¿y casada? eh 31 ¿cuarto tiempo? lo pasábamos mal no solamente yo los niños y él también porque en el fondo la pelea se forma y todos salimos heridos decía que yo no hacía nada que su casa sus cosas era egoísta hijos tres el mayor 30 el que sigue tiene 14 y la menor 12 ¿y el de 14 y 12 ¿viven con usted? eh sí ¿hay pensión de alimento fijada? eh sí ¿de cuánto? 130 ¿está al día? está al día ya ¿qué opina entonces don Jorge? ¿le están pidiendo el divorcio? sí yo el divorcio sí está estamos bien yo le doy el divorcio pero la casa no porque la casa yo no me muestro todavía de hecho tengo a mi hijo chico en la casa ¿ya? no, no me lo voy a hallar ¿pero usted reconoce que la casa es mitad y mitad? sí, pero moralmente a ella no le corresponde la casa no ¿por qué no? nunca me ha ayudado ella nunca he tenido ninguna ayuda de ella quería que yo renunciara a la casa renunciara a la pensión de los niños entonces ¿cuál no era correcto? porque entre nos dos alquerimos ese bien ¿pero ustedes están separados hace 6 años? o sea durante 20 y tantos años la señora vivió en esa casa criaron a los hijos no son 6 años como 2 años separados estábamos juntos cuando ella se fue con el compadre yo tengo de 2014 que nosotros ya terminamos tú ibas a la casa a ver a los niños tú entrabas a la casa y ibas a ver a los niños y tenías orden de alejamiento ¿pero qué me dejabas? ¿tú? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, no, no usted iba a ver a los niños yo me vi muchas veces obligada a llamar al carabinero para que lo sacaran pues y ahí a él le ponían orden de alejamiento en cual muchas veces no lo respetó ¿cuántas veces que habías hablado mal de mí que yo aquí he tenido montones de hombre de hecho el pie de esa casa me lo dio a mi compañía nomás el pie de esa casa me lo dio a mi compañía yo mira solamente señora usted trabajó durante la vigencia del matrimonio ¿en qué trabajabas? mire trabajaba haciendo aseo y trabajaba en un laboratorio después tuve un lapso sin trabajo pero estaba hablando que la verdad que ella trabajó en un prostíbulo a muchos como tres años y yo mire yo la casa cuando la bebé ¿cómo puedes hablar una cosa así? ya hablo yo sentí rabia fue un momento de mucha angustia inventó algo que como papá no sé no vio las consecuencias que podrían haber pasado con mis hijos ¿cómo puedes hablar? señor dígame venga ahí es suficiente ¿qué? ahí es suficiente hay que mantener distancia social esta señora es madre de sus tres hijos hubiera trabajado lo que hubiera trabajado hubiera hecho lo que hubiera hecho a usted nadie lo engañó usted tomó la decisión sáquese la mano del bolsillo agarra su cinturón suba el pantalón bien hombrecito para sus cosas esta es la mujer que usted eligió para que fuera la madre de sus hijos y la respeta y punto sin explicación la respeta y punto vuelva a subir me encantó esa parte cuando la señora Carmen Gloria lo llama y lo enfrenta yo creo que haría uno una mamá hace cualquier cosa gracias a Dios no llegué a esa distancia así ha sido en casa que no me avergüenzo hacerlo era nana uno tiene que ser como es un momento realmente tenso en el estudio al parecer Jorge necesitaba escuchar un llamado de atención para darse cuenta de que las descalificaciones que usó contra Paola no estaban bien bajo ningún punto de vista pero bueno discusiones como esta destruyeron este matrimonio incluso después de que decidieran separarse yo me fui a Milipilla ya hace un año que estoy allá con una pareja nueva que tengo mi hijo mayor estaba en una empresa resulta que él se fue por el estallido social la pandemia le tocó todo lo malo a mi hijo mamá me dice sabes que ya no doy más necesito una ayuda entonces mi hijo se fue a la casa a la casa nuestra con él el de 30 el de 30 sí resulta que ha sido un calvario ¿por qué llegué a esta instancia? porque él no ha sido papá lo pasó muy mal pésimamente mal lo arrinconó en una pieza en la más chica ahí él tenía todas sus cosas amontonado y eso me molestó pero señora su hijo tiene 30 años esa casa es suya y de su marido sí si alguien tiene que acomodar de su hijo y si no se acomoda y si no hay posibilidad de llevarse bien es él el que tiene que salir de la casa ¿no el caballero? porque mi hijo tiene problemas de como dije yo es agresivo ¿cómo? tú sabes que es agresivo tú sabes contigo tú no diste peso ¿por qué? ¿por qué no diste peso tú? porque te pegó a ti ¿por qué no diste peso? no, no me pegó no sé te faltó el respeto tú le mandaste peso mira no estamos hablando te voy a dejar hablar a mí ahora si tú ya hablaste bueno acá él se porta mal igual él a la semana o el 15 no sé le pegó a la niña con que estaba él llegó con su pareja acá le pegó estaba mi hijo chico estaba mi hija y estaba la hija de él ¿consume algo su hijo? lo que sí yo sé que toma él siempre ha dicho que consume droga que es alcohólico que es borrado pero si sería estaba curado es que tú hablas mal de todo tú hablas mal de todo si él estaba con chavos sería bien entonces pero eso no te da derecho a humillar a tu hijo es tu hijo ni a su hijo le daba derecho a golpear a una mujer es que no lo hizo yo lo defendí me metí a defender a la niña lo tomé con la espada es que de verdad que yo no te creo porque a mí dos historias totalmente diferentes Jorge acusaba a su hijo de ser una persona agresiva y que no aportaba nada en la casa por otro lado Paola aseguraba que esas acusaciones eran mentira y que era él quien lo estaba pasando mal viviendo con su padre es por esto que contactamos al hijo que nos mandó un audio contando su propia versión escuchemos mi padre es cero aporte no hay ayuda familiar con los chicos con mi hermano más pequeño vive a costa de nosotros ya que yo le pago todos los gastos recién para la casa ya que él recibió el 10% más de 4.000 en su depósito recibe los beneficios de los chiquillos además que yo guardo ayuda y es nada 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 si usted recibió su 10% la suma que fuera tiene derecho a gastárselo lo que quiera porque usted está al día en la versión de alimentos no tiene que darle explicaciones a nadie menos a un hijo de 30 años si su hijo paga las cuentas de consumo de su casa me parece justo porque no tendría por qué estar viviendo gratis ahí es un hombre adulto que trabaje y pague sus gastos mínimos es lo que uno debiera esperar quisiera o usted pretenderá que el hijo se quede viviendo ahí y se saque el caballero de la casa no es la idea no es la idea que él salga es la idea que se lleve bien no será ahora que su hijo tenga su propio lugar donde vivir no era una que él iba a vivir ahí que él se iba a ir a vivir y que iba a hacer su vida y no eran solo unos par de meses su hijo está en tan malas condiciones que evidentemente no hay una buena relación por todo lo que declaró a quien le corresponde salir de esa casa es a su hijo bueno tanto Paola como Jorge eran incapaces de ver más allá de sus propias convicciones es por esto que Carmen Gloria le pidió a nuestra psicóloga que ingresara al estudio y nos explicara cuáles eran los problemas que tenía esta familia por un lado hijos que se sintieron poco cuidados por el padre en donde el papá dijo no yo me quedo en mi casa y se fueron ellos y por el otro lado tenemos una mamá que intentó y intenta ayudar y apoyar a los hijos y estar en todas pero se le olvida que los pollitos también crecen y que es muy necesario que tu hijo pueda salir adelante de sus problemas no sobreprotegerlo no pero si una ayuda sí ¿cuál es el problema? que se empiezan a polarizar el hijo menor está hace tres meses viviendo en la casa del papá pero el problema es que el hijo le responde todo al hermano mayor el papá no hace el rol paternal ¿y el Kike del Medio? porque hay otro hijo ahí sí, una niña ella quiere a sus dos padres habla bien de los dos padres sin embargo tiene la sensación de que el papá ha sido egoísta y me gustó mucho que me dijera que se llevaba muy bien con la pareja actual de la mamá y me dice hace más el rol de papá que mi papá es que es así es así mi pareja ha sido fundamental para ellos es que está en todas ahí necesita algo y ahí está él aquí lo importante es que dejemos las cosas claras para todos los miembros de la familia para que nos preocupemos de todo y que tu hijo de 30 años pueda crecer salir adelante y hacer lo que tiene que hacer que tu hijo de 14 años sea un niño de 14 años en una familia de un niño de 14 años y que tu hija no se sienta que se está haciendo cargo también ella siente que tiene que cuidar a los hermanos que son unas pobres víctimas solo decir tienes que ser más papá y tú tienes que ser más mamá la mamá no solo protege no solo cuida al mayor también le enseña que uno se equivoca que uno tiene que esforzar por las cosas y también hace que cada uno de sus hijos vivan la edad que tienen que vivir la mala relación entre Jorge y Paola había ocasionado varios quiebres en esta familia ninguno de los dos se había percatado del daño que produjeron en sus tres hijos al tener una mala relación que por supuesto deberán trabajar para la estabilidad de los menores pero ahora es momento de hablar del divorcio sigamos viendo qué pasó no hay acuerdos respecto a la casa la única opción es dejar la casa afuera y firmar el divorcio si no van a tener que verlo en otro caso divorcio sí entonces yo no me he muerto y la casa igual va a quedar por el niño no la casa es de los padres y ella tiene todo el derecho a pedir la liquidación de la sociedad conyugal y vender la casa para repartirse mitad y mitad yo estoy hablando de la casa igual va a quedar con el niño eso es una decisión que usted no puede tomar porque la casa no es suya es de los dos por algo es mitad y mitad y ella tiene todo el derecho a pedir la liquidación de la sociedad conyugal y vender la casa para repartirse mitad y mitad yo estoy hablando de la casa igual va a quedar con el niño eso es una decisión que usted no puede tomar porque la casa no es suya es de los dos por algo es mitad y mitad entonces firmamos acuerdo de divorcio estableciendo como pensión de alimento y relación directa y regular lo mismo que se estableció en el acuerdo de mediación ambos renuncian al derecho a compensación económica sí eh sí para salvarme ok van a ser citados por la producción a firmar este acuerdo entonces y con esto cerramos finalmente hubo un acuerdo Jorge y Paola aceptaron el divorcio que tanto querían pero deberán ponerse de acuerdo ante tribunales para decidir qué pasará con la casa y como usted sabe nosotros no abandonamos nuestros casos es por esto que fuimos hasta la casa de Paola para saber qué pasó después de que viniera el programa se habrá divorciado veamos quiero contarles que yo me divorcié estoy contenta estoy feliz fue algo que se terminó solamente quedó el lapso de nuestros hijos nada más y la vida de ahí acá ahora ha sido otra me siento libre plena o sea no nada nada que decir mi hijo de 30 está acá con nosotros ha sido una bendición de estar acá porque se le habían abierto puertas está emprendiendo lo de él y sé que va a salir adelante de mis hijos menores igual no me siento orgullosa de mis tres hijos yo le recomendaría el programa a mucha gente a muchas mujeres que sí se puede se puede salir adelante decirles que estoy feliz que puedo estar plena con mi felicidad con mis hijos con mi nueva pareja hay hay mucha mucha alegría en mi corazón Paola se siente libre y tranquila después del divorcio finalmente logró cerrar esta etapa y está lista para avanzar sin mirar atrás estamos felices de haber ayudado con este pequeño granito de arena ahora ella está con sus hijos y su pareja escribiendo una nueva historia en su vida y si usted también tiene una historia que quiera contarnos contáctese con nosotros al 22 707 7692 o escríbanos a carmengloria arroa tdn.cl porque nuestro equipo está a su servicio si la pandemia ya nos agobia estar solo endeudado y sin poder pagar debe ser aún más terrible y lo es que hacer visita infórmate ahora en www.defensadeudores.cl o escribe al whatsapp más 569 4252 8377 un equipo experto de abogados está listo para encontrar una solución definitiva a tus deudas defensadeudores.cl hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho y lo dijimos los primeros días del mes que durante todo este mes íbamos a estar hablando sobre el tema del acoso a veces no se entiende bien qué es lo que significa ni cómo reaccionar cuando se le toca vivir por eso nuestra periodista Paulina Alvarado junto a Yolanda Pizarra los expertos en género nos explican los tipos de acoso que existen y luego tendremos una conversación acá en estudio cuando hablamos de acoso lo podemos definir como perseguir sin tregua ni descanso a una persona insistir en algo que es molesto o dañino para otro existen cuatro tipos de acoso primero tenemos el verbal el psicológico el físico y finalmente el sexual pero cuando hablamos de acoso como violencia hacia la mujer esto se puede dar en los siguientes contextos primero acoso callejero ciberacoso acoso laboral el callejero es considerado como acoso sexual con prácticas como silbidos comentarios y otros que vienen de una persona totalmente desconocida y se producen en un espacio público como por ejemplo la calle el año 2019 se promulga la ley 21.159 sancionando este tipo de conductas en ese contexto no podemos dejar de mencionar que una de cada 10 niñas menores de 11 años ha sufrido acoso sexual callejero durante el año pasado aquí tenemos que ponerle atención a la oscuridad en la mañana muy temprano con esta franja horaria que nos está invitando a hacer ejercicios y en la noche cuando estamos volviendo de algún lugar o de la casa de alguna amiga los lugares en solitario son especial espacio para que los hombres puedan acosarnos por lo tanto la invitación es a que nos cuidemos de esos lugares asimismo tenemos el ciberacoso actualmente no hay una ley que lo castigue en Chile pero se entiende como el envío o publicación de textos o imágenes dañinas de una persona en internet o plataformas digitales aquí debemos poner atención porque un 49,5% de las mujeres ha declarado haber sufrido algún tipo de ciberacoso sexual en su vida y finalmente el acoso laboral toda conducta de agresión y de hostigamiento reiterada hacia una persona es importante que tengamos presente que el acoso laboral y el acoso laboral sexual son cosas distintas el acoso laboral sostenido en el tiempo demuestra conductas donde una jefatura desde una simetría de poder nos menoscaba en nuestro rol en el trabajo y cuando hablamos del acoso sexual nuevamente desde una simetría de poder en general las jefaturas o incluso un compañero o compañera de trabajo nos violentan con ciertas frases con ciertas situaciones que nos incomodan y hoy día en pandemia ambas situaciones han sido fundamentalmente dejadas en un segundo plano porque hemos estado teletrabajando solamente desde las conversaciones que hemos tenido a lo largo del último tiempo en el territorio nos hemos dado cuenta que las mujeres sí sienten que han sufrido acoso laboral están en un zoom y la jefatura se molesta porque de repente aparecen los niños por detrás de la cámara del computador o porque no hemos podido llegar a la hora y hay ciertos comentarios que reiterados en el tiempo se convierten en acoso laboral la invitación es a que trabajemos juntas para evitarla que podamos efectivamente decir basta poniendo atención a todas esas situaciones que nos molestan cuando se hacen reiteradas en el tiempo acompañándonos cuando vamos caminando por la calle en lugares oscuros saliendo a hacer ejercicios juntas en la mañana creo que es importante que consideremos que la única manera en que vamos a poder reducir estos tipos de violencia es que hagamos conscientes que si lo son por lo tanto la invitación es a que juntas digamos basta basta y para decir basta tenemos que tener conocimiento ya repasamos lo que es el acoso los tipos de acosos que hay y estamos ahora con nuestro periodista aquí en el estudio Gustavo Flores que nos va a enseñar que además hay un montón de otras organizaciones que trabajan para enseñarnos y para atender a ayudar a la víctima además así es Carmen Gloria es sumamente importante conocer cuál era el contexto y la forma del acoso pero también es relevante para la gente que nos está viendo en casa saber cuáles son las vías para poder pedir ayuda existen varias fundaciones y nosotros hace algunas semanas estuvimos mencionando al observatorio contra el acoso en Chile una fundación que se encarga en orientar y acompañar a las víctimas de distintos tipos de acoso nosotros queríamos conocer más detalles por eso que nos pusimos en contacto con Carolina Jiménez que es su presidenta la presidenta de esta fundación y nos va a contar más detalles en este video veamos Carmen Gloria somos el observatorio contra el acoso Chile OCAC y en esta oportunidad queremos sumarnos al cambio cultural por un Chile sin violencia invitamos a las mujeres que hayan sufrido o estén sufriendo alguna situación de acoso a que nos escriban a nuestro correo denuncias arroba OCAC punto CL para comunicarse con nuestro equipo jurídico que les entregará asesoría legal en su caso además nos pueden escribir al correo gestión arroba OCAC punto CL para solicitar charlas o talleres desde nuestro equipo de intervención por todo esto porque queremos una vida libre de violencia Carmen Gloria hoy OCAC dice basta canta y es súper importante porque a veces cuando a uno le toca vivirlo a veces entra en duda es esto acoso o no es denunciarlo y qué hago con esto que me pasó súper importante y ahí van a poder recibir toda la orientación en los sitios que estaban apareciendo ahí en pantalla pero también te quiero hablar de otro tipo de acoso que es el ciberacoso y lo mencionamos también en la nota paulina que tenía cifras súper alarmantes que si bien ha tenido menos data en el fondo es más nuevo ha sido súper invasivo porque no conocemos quién está detrás de la computadora finalmente cuando estábamos haciendo la investigación nos dimos cuenta que existía la fundación Katy Sammer que ellos se encargan de hacer una lucha día tras día para poder derrotar esta violencia digital una violencia como te decía que es súper silenciosa que lo sufrió Katy exactamente bueno los creadores ellos pudimos contactarnos con ellos y tenemos un video también donde nos explican qué están haciendo ellos como fundación día tras día así que vamos a escucharlo Carmen Gloria somos la fundación Katy Sammer y nos sumamos al cambio cultural por un país sin violencia si eres testigo de acoso qué tipo de testigo vas a ser cómplice vas a fomentar que la agresión continúe vas a compartir o agregar contenido para destruir a una persona o vas a ser testigo encubridor hacer nada e ignorar es tu única opción te invitamos a ser testigo salvador y levantar la mano por aquellos que no pueden hacerlo elige salvar y denuncia las acciones que generan violencia si eres de acoso lo estás sufriendo obtén evidencia pantallazos direcciones web asegúrate que quien lo esté viviendo no esté solo o sola reporte a un adulto cercano o a tu comunidad educativa también puedes hablar con el whatsapp violencia digital de la PDI insta a tu comunidad a realizar actividades de sensibilización y síguenos y contáctanos a nuestro instagram y twitter fsommercl o nuestro mail redes arroba fsommer.org por eso Carmen Gloria para fundación Katy Sammer hacer nada no es opción al acoso decimos basta me encantó hacer nada no es la opción ser testigo salvador también darse cuenta que cuando te llega una foto por ejemplo o un bullying que le estás haciendo a alguien y uno lo traspasa lo transmite lo retuitea todas esas cosas está siendo cómplice también súper cómplice y hay que tener cuidado porque esto también abarca muchas edades de repente ellos lo mencionaban también puede ser escolar o puede ser más difícil cuando uno es más adulto con distintas calificaciones del acoso ciberacoso vamos a dejar las otras fundaciones que tienes porque sé que traes más para la semana siguiente porque vamos a estar todo el mes hablando del tema del acoso en general y de los distintos tipos y nos dejamos pendientes con el ciberacoso muchas gracias mi querido Gustavo gracias también a Paulina y a Yolanda Pizarro que nos hicieron la nota y nosotros no nos queda más que despedirnos porque se nos acaba el tiempo así que nos vemos mañana a las 17.40 para estar siempre a tu servicio chao chau